Bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo evitar uno de los crasheos más comunes de Fortnite es decir, cómo evitar que estemos jugando una partida y se nos cierre el juego esto obviamente es en PC, así que amigos les quiero contar que a mí me pasaba hace un montón de tiempo que yo estaba jugando partidas, sea al principio o al final de la partida en la mitad me crasheaba el juego, me saltaba un error, se me cerraba el juego y no había forma de recuperar la partida no había forma de volver al juego, simplemente tenía que cerrar y abrirlo nuevamente entonces hice un cambio en el panel de control de mi tarjeta gráfica que se los voy a mostrar que es lo que quiero compartir con ustedes y gracias a ese cambio ya el juego no se me crashea más así que amigos, pasamos a la PC y les cuento cómo lo hice Bien brothers, básicamente es clic derecho, panel de control de Nvidia si no tenés el panel de control de Nvidia, nada, entra a la página e instalarlo porque básicamente es eso, no voy a explicar acá cómo instalar un panel de control de Nvidia si tenés AMD, si tenés alguna tarjeta Radeon o algo así como yo tenía antes lo más probable es que tengas una opción que voy a mostrar ahora muy parecida yo antes tenía una Radeon, una RX 550 y lo que hacía muchas veces para solucionar los problemas era justamente fijarme tutoriales y si el chabón lo estaba haciendo en un panel de control de Nvidia trataba de duplicar lo que hacía él en una opción parecida con AMD así que amigos, básicamente esto es muy sencillo lo que tienen que hacer es lo siguiente primero me voy a sacar de acá para que vean bien me voy a pasar para este lado, ahí está bien, y si ustedes ven acá a la izquierda lo que tienen que hacer es ir a controlar la configuración 3D y ustedes lo tienen en inglés, va a decir Manage 3D Settings en el caso que lo tengan en español como yo es controlar la configuración 3D si no es Manage 3D Settings y acá en lo primero ven que yo lo tengo deshabilitado si, el Image Sharpening, puede ser nitidez de imagen también lo pueden encontrar así pero yo lo tengo justamente deshabilitado, si chicos bien, esto básicamente lo tienen que tener deshabilitado esto es lo que causa problemas justamente en Fortnite si ustedes lo tienen habilitado el 80% de los problemas que yo tenía con Fortnite era esto si, el 80% de veces que se me crasheaba el juego era justamente porque tenía habilitado esta opción de Image Sharpening entonces ustedes lo que tienen que poner acá en off supongo que en AMD, supongo que en Radeon tiene que haber una opción muy pero muy parecida desde que yo hice esto el juego se me dejó de crashear si se me crashea el juego es por otro tema que no tiene nada que ver que es porque, nada, el servidor anda mal y me tira para afuera o es la conexión propia de internet pero en sí el juego no se me crashea más este era mi problema, si repito que esto era algo que me pasaba a mí y yo lo pude solucionar de esa manera así que les quiero compartir con ustedes simplemente cómo yo solucioné mi problema cómo yo solucioné el error que tenía así que bueno amigos, esto es todo por hoy recuerden los de AMD que busquen una opción parecida en su panel de control para poder deshabilitar también este tipo de image sharpening como dice ahí, que es lo que causa problemas en Fortnite así que chicos, esto es todo por hoy espero que les sirva tanto como me sirvió a mí fuerte like, fuerte suscripción también les agradece un montón si sos nuevo en el canal cada tanto subo este tipo de videos de cómo arreglar errores del juego o cómo justamente gestionar un poquito mejor la PC para mejorar el rendimiento en los juegos así que suscripción, fuerte like, se agradece un montón y les recuerdo como siempre que estoy todos los días haciendo directos por esta hermosa plataforma que ven aquí jugando con ustedes y demás aparte si viene un torneito muy pero muy épico con premio monetario así que también los espero por ahí amigos espero que tengan un muy buen día nos vemos, chau